La polémica con Valeria Archimo y Carmen Barbieri Sol Pérez habló de la polémica con Valeria Archimo y Carmen Barbieri Revista, que reúne a Fedeval, Santiago y Carmen Barbieri A un día del debut comenzaron a circular rumores acerca de la mala relación de la chica Fit con el resto del elenco, sobre todo con Carmen y Valeria Archimo, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral Además, se rumoreó que la blonda se quejó del vestuario y pidió que cambien una coreografía, faltaba a los ensayos y no entendía, entonces, las llamadas ¿Qué dijo ella al respecto? En una entrevista radial con el programa Por si las moscas, la Sobri de Pérez se defendió de las acusaciones Sobre la supuesta enemistad con sus colegas comentó, obvio que adentro de un elenco pasa de todo porque te ves todos los días A veces llegas de mal humor o tenés roces y nada se llega a filtrar Es toda una mentira, ayer fuimos a tomar algo con Carmen, la buena onda que hay en el elenco es impresionante Tengo que estar muy agradecida a ella y a la productora Me propusieron un cuadro de Bolliwot que no quería mi cabiz y Conte y me lo pasaron a mí En principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina Así que finalmente me dejaron con un pop que es algo más similar a lo que habitualmente bailamos Explicó luego, sobre aquel supuesto pedido de cambiar una coreo Finalmente, la ex participante del Bailando negó al romance con Federico Antes para invitar a alguien los tenías que ver, cruzártelo, tener amigos en común, o verlo de alguna forma Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra Argumentó sobre el posible origen de la vinculación Cabe señalar que el director del show, el hijo de Barbieri, confirmó varios de las sospechas que circulaban en los medios Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro, Ed Sí, la ropa hubo que modificarla, Ed Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala Que por favor me respete como director Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, confesó Bail en una entrevista con intrusos Revista, que reúne a Fede Bail, Santiago y Carmen Barbieri A un día del debut comenzaron a circular rumores acerca de la mala relación de la chica Fit con el resto del elenco, sobre todo con Carmen y Valeria Archimó, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral Además, se rumoreó que la blonda se quejó del vestuario y pidió que cambien una coreografía, faltaba a los ensayos y no entendía, entonces, las llamadas ¿Qué dijo ella al respecto? En una entrevista radial con el programa Por si las moscas, la Sobri de Pérez se defendió de las acusaciones Sobre la supuesta enemistad con sus colegas comentó, obvio que adentro de un elenco pasa de todo porque te ves todos los días A veces llegas de mal humor o tenés roces y nada se llega a filtrar Es toda una mentira, ayer fuimos a tomar algo con Carmen, la buena onda que hay en el elenco es impresionante Tengo que estar muy agradecida a ella y a la productora Me propusieron un cuadro de Bolliwot que no quería mi cabisciconte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina Así que finalmente me dejaron con un pop que es algo más similar a lo que habitualmente bailamos, explicó luego, sobre aquel supuesto pedido de cambiar una coreo Finalmente, la ex participante del bailando negó al romance con Federico Antes para invitar a alguien los tenías que ver, cruzártelo, tener amigos en común, o verlo de alguna forma Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra, argumentó sobre el posible origen de la vinculación Cabe señalar que el director del show, el hijo de Barbieri, confirmó varios de las sospechas que circulaban en los medios Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro, Ed Sí, la ropa hubo que modificarla, Ed Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala Que por favor me respete como director Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, confesó Bal en una entrevista con intrusos Revista, que reúne a Fede Bal, Santiago y Carmen Barbieri A un día del debut comenzaron a circular rumores acerca de la mala relación de la chica Fit con el resto del elenco, sobre todo con Carmen y Valeria Archimó, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral Además, se rumoreó que la blonda se quejó del vestuario y pidió que cambien una coreografía, faltaba a los ensayos y no entendía, entonces, las llamadas ¿Qué dijo ella al respecto? En una entrevista radial con el programa Por si las moscas, la sobri de Pérez se defendió de las acusaciones Sobre la supuesta enemistad con sus colegas comentó, obvio que adentro de un elenco pasa de todo porque te ves todos los días A veces llegas de mal humor o tenés roces y nada se llega a filtrar Es toda una mentira, ayer fuimos a tomar algo con Carmen, la buena onda que hay en el elenco es impresionante Tengo que estar muy agradecida a ella y a la productora Me propusieron un cuadro de Bolliwot que no quería Mika Biciconte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina Así que finalmente me dejaron con un pop que es algo más similar a lo que habitualmente bailamos, explicó luego, sobre aquel supuesto pedido de cambiar una coreo Finalmente, la ex participante del Bailando negó el romance con Federico Antes para invitar a alguien los tenías que ver Cruzártelo, tener amigos en común, o verlo de alguna forma Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra, argumentó sobre el posible origen de la vinculación Cabe señalar que el director del show, el hijo de Barbieri, confirmó varios de las sospechas que circulaban en los medios Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro, Ed Sí, la ropa hubo que modificarla, Ed Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, confesó Vale en una entrevista con intrusos Chau! 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 Chau!